En Colombia somos unos cracks Como Jairo, que sale de la uja a picadito O Juliana, crack emprendedora Y Mateo, el crack del parche Para todos llega Chococono Crack Con helado de vainilla, cobertura de chocolate Y crispy, muy crack Chococono, ahora más grande, más crack Chococono, el cono de los colombianos